Luz Madrid es una propuesta cultural de enorme atractivo turístico que se está celebrando este fin de semana en la ciudad de Madrid a semejanza de lo que ya viene haciéndose en diversas ediciones en el Festival de Luces de León. Está siendo una experiencia tremendamente positiva dado el gran número de madrileños y de visitantes que están saliendo a la calle a ver otra manera la ciudad, a ver otra manera las calles iluminando mediante artistas visuales distintas localizaciones de nuestra ciudad y la verdad es que es una propuesta que está teniendo enorme aceptación que la ha tenido por parte de los artistas visuales que han participado en ella y que desde luego la ciudad de Madrid va a seguir apostando por este tipo de eventos culturales que sitúe a nuestra ciudad en la referencia, en la vanguardia de los acontecimientos culturales y siendo pioneros en este tipo de eventos para atraer turismo.